Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos por aquí, por Madrid, como podéis ver Con Jesús, que hemos venido unos días aquí a Madrid Y en el vídeo de hoy tenemos una idea muy guapa por hacer Básicamente nos vamos a colar en una pista de esquí Y vamos a usar un colchón de estos grandes de la cama A modo de trineo Y nos vamos a tirar por la pista de esquí Pero para poder hacer esta locura tenemos que comprar un colchón Ya estamos yendo, estamos yendo a buscar una tienda de colchones Literalmente no sé qué haré con el colchón Porque no tengo un sitio donde guardarlo hasta mañana que hagamos el vídeo Es todo muy improvisado Busco un colchón que sea más cuadrado que rectangular Para que quepamos bien tirándonos por la nieve Y también porque al ser cuadrado me dará para hacer algún backflip Mientras nos estamos tirando colina abajo Voy, eh, venga, venga Ahí hay que clavar rodillas ¡Ah! ¡Estás pillado! ¡Qué cosa pesa, tú! ¡Oh, Dios! ¡Ostras! ¡Más crujado la espalda! ¡Cuidado, cuidado! Vale, es imposible, tío Tenemos que llevar este colchón a una casa que está a 20 minutos aquí caminando Yo no sé cómo lo vamos a hacer, eh Es que es grande, eh Esto es una locura Esto es una locura ¡Uf! Justo, eh Llegaron los refuerzos, chavales Vale Tenemos el colchón en el destino ¡Vaya tela, tío! Es que es enorme, eh Es muy grande, loco ¡Uah! ¡Me voy! Lo hemos conseguido, chavales Imagínate, mañana por la nieve en una pista de esquí Sentaos pista hacia abajo Que esas pistas están bastante empinadas, eh Esto es para practicar Mañana estaré deslizándome por la nieve Y de repente haré ¡Guau! Día 2, día 10 de la nieve Vamos a cargar el colchón como podamos en el coche de Clara ¡Vaya tela, loco! Esto hay que meter aquí unas cuerdas ¡Brutal! Me parece brutal ¡Qué de una, eh! Y ya tenemos el colchón cargado en el coche Y antes de irnos para la nieve Os presento a las chicas que nos acompañan en el día de hoy Que aquí tenemos a Clara A Ana Y como ya habéis visto Tenemos al pana Jesús Yo soy también chica Un poquito, un poquito Hola, Jesúsa Y a ver, aquí estamos un poco testeando que el coche aguanta Porque estamos subidos, literalmente, encima del coche A ver suspensión ¡Nos vamos, chavales! Chavales, creo que se está saliendo el colchón Sí, sí, 100% Mira, por ahí se ve Sí, se va para atrás un poco, eh Vaya tela que se nos cae que invitar a la autovía A ver, se mueve como si nada Pero hay que se salva Mira, no puedo ya más Bueno, ya veis Parece que haga tope, eh Se movía porque la cuerda le quedaba recorrido, ¿no? Por aquí Se sale Falsa alarma, chavales Habíamos parado aquí en mitad de la autovía Pero... Todo bien Seguimos Dios, hace un frío Que flipas Tenemos aquí el colchón que ha sobrevivido Lo bajamos Lo subimos por allá Y a tirarnos Qué frío hace, chavales Como veis, he sentido que me gorro antes de todo Me cuesta hasta hablar Por la locura y el esfuerzo que es este vídeo Si os gusta, dejad un buen like Y si no estáis suscritos al canal Suscribíos al canal Para no perderos ninguna de nuestras locuras Porque yo no sé en qué canal de España vais a ver esto, la verdad En algún ruso igual sí Pero en España yo creo que no Es un parque nacional, chicos, aquí no hay policía 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 Aquí es imposible Vamos a cargar otra vez el colchón en el coche Y vamos a buscar alguna otra rampa por aquí cerca Porque por aquí es que me voy a comer una denuncia que no voy a poder pagar en la vida Chavales Ya estamos en la pista de esquí Como veis, por esa rampa de hoy me voy a tirar Es una rampa muy empinada Si me cuesta hablar es porque tengo la boca congelada De hecho, tengo el pelo congelado No sé si se verá Sí ¿Qué nota? Un poco, eh Ahora ya porque me lo descongelo un poco Pero es una locura el frío que hace Y el aire sobre todo Mirad, el colchón lo tenemos aquí Hemos puesto esta cuerda para poder arrastrar el colchón Sin cuerda nos ha resultado casi imposible Lo hemos traído como hemos podido Jesús y yo Ha sido una matanza Pero bueno, ya lo tenemos aquí Todo listo Pedazo de rampa la que tengo ahí para tirarme Y nada, ahora ya a tirarse y a disfrutar 3, 2, 1 Se acaba de reventar Se acaba de reventar Pero me he abierto el culo Una tabla de snow y un colchón Vamos a darle Vaya rollo ¡Wow! ¡Qué guapo! Chavales, estamos quitando el día del plástico Porque yo voy a probar a tirarme del pie Y si va bien Haré un backflip Mientras bajo por la colina No, cagaste Es que está áspero y todo, eh Está muy congelado, tío ¡Oh, suena a papel! ¡Va, para! Ah, duele, duele, duele Duele, ¿eh? Un poquito Es como que me estiré el pelo Y ahora sí, chavales Vamos allá Voy a hacer el backflip Encima del colchón ¡Oh, qué guapo! ¡Dios! ¡Oh! He caído fuera del colchón Y me ha acojonado ¡Qué guapo, tú! Voy a repetir ¡Wow! ¡Hostia, vaya! ¡Hostia, loco! Para la tercera, para la vencida Veréis ¡Oh! ¡Oh, el labro! ¡Oh, el labro! ¡Bien! ¿Bien? ¿Lo has visto? ¿Bien? No, tío ¿Mal? Me duele el... ¡Ah! Me duele el cuyo que flipas Y me he quemado la cara Te duele el cuello Vámonos a casa Te lo juro ¿Tengo mal esto? Sí Tú he caído con el cuello doblado ¡Hostia! He caído, clac He caído el cuello Me ha hecho clac Y se me ha quedado doblado Y luego me ha echado la cara ¡Plas! Lo que nadie quería que pasara Te lo juro que parece que me lo... ¿Cómo se? Que me hayan cogido un cuchillo Y me hayan cortado la cara Que me quema, eh Sí, sí Además tienes sangre Sí, no Como si te hubieran pegado un puñetazo ¡Ah, la mierda! ¡Dios! ¡Vaya tela! Vale, ahí va un loco Tirando un colchón aleatorio En una pista de esquí ¡Qué guapo! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Vale, ya ha pasado un rato Estamos ya calientes Os cuento No sé si se nota Pero tengo el ojo chungo, ¿no? Parece que me habían pegado un puñetazo He subido una historia en Instagram Que sí que se notaba bastante Que me habían pegado ahí un puñetazo Pero bueno, estoy contento Ha salido todo bien Ha quedado en un susto El cuello es muy delicado Le tengo mucho miedo al cuello Pero ha salido todo bien Así que nada, chale Si queréis más vídeos en la nieve Dejad un buen like Si no estáis suscritos Suscribíos al canal Y compartid el vídeo con amigos Que quita un montón Y si veo mucho apoyo Pues haré más vídeos en la nieve Porque el invierno acaba de comenzar Me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!